Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Especiales UCR, acá del canal de la Universidad de Costa Rica, donde hacemos Televisión con Sentido. El día de hoy tenemos invitado a don Alberto Barrantes, productor, fundador y director de La Carretica Cuentera, un fabuloso proyecto de literatura infantil, de fomento de la lectura, de alfabetización mediática, si se quiere. Una cosa muy maravillosa, una carreta llena de sorpresas. Alberto, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias César, un placer estar acá en Canal 15 UCR. Que es tu casa también. Así es, así es. Alberto, ¿cómo acaba un periodista de prensa escrita trabajando como un divulgador de las bondades de la literatura en escuelas de todo el país? Sí, bueno, desde los años del periódico La Nación, cuando estuve cubriendo educación, esa inquietud, esa incomodidad que da el verde que los niños no sepan, no comprendan lo que leen, que sus temas de motivación para lectura no sean los mejores, me hizo como incomodarme un poco y decir, bueno, me salgo de esta zona de confort, que eran cuatro años en el periódico La Nación, para fundar la carretica cuentera y empezar a recorrer las aulas de Costa Rica, tanto de escuelas rurales como urbanas, para ver cómo los niños contaban historias y cómo se podían generar estrategias desde las aulas para fomentarlos al acercamiento con la lectura, con la creatividad, con la imaginación y con proponer nuevas ideas en favor de sus comunidades y de sus mismas escuelas. Conociendo la realidad del sistema educativo desde la visión de un periodista, me imagino que tenías mucha información sobre las principales necesidades, acabas de apuntar una, que es justo la necesidad de desarrollar pensamiento crítico, una lectura profunda. ¿Cómo fue el concepto o el diseño del concepto de la carretica en su etapa inicial? ¿Cómo le diste forma a eso que hoy día ha caminado por tantísimos rincones del país? Claro, bueno, al inicio, como todo proyecto, fue muy difícil porque no habían apoyos y la mayoría de oficinas decían, no tenemos presupuesto para un proyecto de este tipo. Yo lo concebí como un proyecto que iba a incluir narrativa digital en vista de que niñas y niños están muy motivados por el uso de nuevas tecnologías. Entonces, inicialmente yo lo que quería era construir una app que tuviera el tema de lectura, comprensión lectora, de que ellos pudieran crear sus historias y eso era lo que andaba presentando de institución a institución y donde me cerraban varias veces la puerta. Fue hasta un día que con ayuda del Ministerio de Cultura y Juventud y con estas becas que ellos sacan de Fomento a las Artes Literarias con el Colegio de Costa Rica, decido darle vuelta a la tortilla, como decimos popularmente, y decir, bueno, en lugar de una app que va a ser parte del proyecto, pero no aún, vamos a proponer un proyecto de visitar aulas de preescolar inicialmente, donde lo que vamos a hacer es escuchar cómo los niños cuentan historias. Entonces diseñamos el tema de la carreta, de esa carreta en forma de libro que viaja de escuela en escuela con cuatro personajes, un lagarto que representa el mundo animal, una niña el mundo humano, un robot que es la parte tecnológica y un monstruo amarillo que es la parte de la imaginación. Entonces con estos cuatro personajes ir a plantearles a los niños cuentos de manera incompleta o con un final abierto para que ellos propongan soluciones, porque no son cuentos únicamente desde el punto de vista de la fantasía, sino que también buscan abordar de manera incompleta, como te decía, el tema de, bueno, qué es lo que están viviendo ellos en sus comunidades, en sus familias, en sus escuelas, temas como el bullying, por ejemplo, como el cambio climático, cómo abordarlos a través de la literatura para que ellos propongan soluciones. Y así fue como nació, como los niños fueron amando el proyecto, porque realmente yo dije, si esto no funciona, los niños son el público más exigente y si no les gusta, pues yo me retiro de esto, porque realmente la sinceridad de los niños desde el primer día ha sido fundamental para que el proyecto camine y la aprobación de ellos sin duda que una motivación indudable para seguir empujando la carretica. ¿Cómo ha sido la acogida de parte de los docentes? Porque has trabajado con una gran diversidad de docentes en colegios privados y en públicos, en rurales y urbanos. Algunos te han pedido que vayas y a otros vos les has ofrecido. ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Cómo ves que dimensionan nuestros educadores la necesidad de fomentar la lectura entre los niños? Cuando era periodista, bueno, sigo siendo periodista, pero cuando trabajaba como periodista de prensa escrita, notaba mucho que ellos manifestaban la falta de materiales. Un programa de español que se aprobó en 2014, con muchas bondades que los docentes también reconocen, pero dicen no tenemos las herramientas necesarias. Entonces, cuando les proponemos la carretica cuentera para las visitas que hacemos y los talleres que planteamos en las aulas, la respuesta ha sido muy positiva en su mayoría. Hay docentes muy dispuestos a abrir las puertas de sus aulas, a ser empáticos, a reconocer en la estrategia metodológica de la carretica cuentera una herramienta también para apoyarlos, porque bueno, en 2017 se hizo realidad el tema de la app y esta es una herramienta totalmente gratuita, se llama igual carretica cuentera, los niños, los docentes la pueden descargar desde sus celulares y desde sus tablets y se ha convertido en las escuelas que hemos visitado una herramienta complementaria para el tema de fomento a la lectura y de comprensión lectora, porque la app, igual como les comentaba anteriormente, pues lo que tiene es eso, cuatro mundos, un mundo de lectura, uno de comprensión lectora, un espacio donde los niños con el micrófono del celular o de la tablet pueden grabar sus propias historias y un juego de armar palabras para que ellos sepan, bueno, cómo se escribe bien una palabra, si va con V, si va con B, las palabras que van con C y con S, bueno, que tengan una buena ortografía porque es otra de las fallas que también detectamos en cada una de las visitas que hace la carretica. ¿Por qué es importante que los niños lean desde temprano? Bueno, es despertar el pensamiento crítico, es hacer los individuos conscientes de su entorno, de que sean críticos, de que sean capaces de tomar decisiones. Un niño que comprende o un individuo que comprende lo que lee es más libre y yo creo que ese es el fin máximo de la educación, formar individuos libres y conscientes del entorno que les rodea. Entonces esa es nuestra meta primordial, ¿verdad? Sí, en el periodismo hablamos muchas veces de la importancia de la libertad de expresión, pero rara vez hablamos de la importancia de la libertad de pensamiento y esa libertad de pensamiento yo concuerdo con vos en que se consigue leyendo, generando empatía por medio de historias. Y sobre eso también quiero que nos contes, ¿has encontrado niños o docentes que escriben cuentos, que consumen mucha literatura, existen títulos disponibles en nuestras escuelas para que los niños lean o es una cosa muy difícil? Se puede hacer más, yo creo que se están haciendo esfuerzos importantes, de que hay gente muy motivada porque los niños lean, pero tenemos que hacer esto de una manera más sostenida y más frecuente, que las prácticas de la carretica cuentera cada vez sean más comunes. ¿Para qué? Para romper esas filas, porque yo lo digo constantemente, nadie aprende viéndole la nunca al otro, tenemos que romper filas, esa aula concebida como de la era industrial en donde estamos acomodados en filas, viendo una pizarra, yo creo que ya ese modelo está obsoleto para los estudiantes del siglo XXI, ellos necesitan romper filas, estar en círculos, discutir, conversar. Y ya el cambio comenzó sobre lo que sigue en ese cambio, vamos a conversar en el próximo bloque, muchas gracias por acompañarnos, regresamos después de esta pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros, hoy conversamos con Alberto Barrantes de la Carretica Cuentera, y justo antes de la pausa, Alberto, hablábamos sobre la importancia de romper filas y reinventar el paradigma de la lectura y también del fomento de la lectura. Históricamente, las familias costarricenses, o muchas de ellas, han delegado en la escuela o en el sistema de bibliotecas cada vez más raquítico la necesidad o la tarea de lograr que los niños se acerquen a la literatura. Los libros no son baratos, cada vez la digitalización le roba de alguna manera el campo a la publicación de libros infantiles, las ilustraciones son muy importantes en esa etapa de la lectura, y también ahorita veremos tu más reciente creación. Pero entonces, Alberto, ¿cómo hacemos? Vos tenés un app que es muy útil, que es gratuito, que no consume datos, pero ¿qué hacemos cuando la gente no se atreve a dar ese siguiente paso? Conoce el app y ya después el chico se aburre de leer los cuentos de la carretica, ¿y qué sigue? ¿Cómo logramos que la gente desarrolle esta curiosidad y que use la tecnología para ir más allá y para no cansarse de aprender y de imaginar? Claro, desde el lado nuestro, seguir innovando y desarrollando nuevos materiales, porque el niño se cansa en la medida que lee lo mismo. Entonces, nosotros tenemos el compromiso de estar renovando, por ejemplo, desde la app, los contenidos que están disponibles para los estudiantes. Y desde la parte docente, más formación docente. Más formación docente desde las organizaciones de la sociedad civil y desde el Ministerio de Educación Pública, que invite a los docentes a decir, bueno, podemos usar este aparato, sí, para utilizar aplicaciones como la carretica cuentera, pero también para darle un uso más inteligente y enseñarle a los niños y a las niñas la responsabilidad que también tienen cuando usan un aparato de estos. Porque ahora hablábamos de, bueno, el tema de la lectura es importante para el pensamiento crítico, para ser más libres, pero que esta libertad de expresión no se confunda con que yo puedo escribir cuanta idea se me ocurra, calumniando a quien sea y escribiendo cuanta barbaridad se me ocurra en las redes sociales, que también es esa libertad que confunden algunos de usar las redes en favor de la destrucción. Y yo creo que eso es otra de las cosas sobre las que debe enfatizar nuestro sistema educativo. O sea, es muy bien que estemos cercanos a las nuevas tecnologías, pero cómo usar estas nuevas tecnologías de manera responsable, sabiendo que hay una huella digital que dejamos en cada uno de nuestros movimientos a través de las redes sociales y de los aparatos que utilicemos. Has tocado algunos conceptos que me parecen muy importantes, Alberto. Huella digital, creación de contenido, redes sociales, democratización del acceso y todo eso nos implica una responsabilidad histórica. Vos como periodista seguro sos consciente de que ni antes ni ahora existe la posibilidad de que los niños accedan a contenido informativo o noticioso especialmente pensado para ellos. ¿Cómo podemos lograr que los niños desarrollen un patrón de consumo informativo y de producción informativa en las plataformas digitales responsable si nadie les está contando el cuento de la ciudadanía, el cuento del periodismo a ellos? Históricamente han estado excluidos del periodismo. Inclusive invitarlos a ellos a hacerlo. Por supuesto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con los talleres? Póngase a crear. Bueno, ¿cómo es su entorno familiar? ¿Cómo es su entorno comunitario? ¿Y qué soluciones propone? Porque siempre desde una mirada adultocéntrica queremos decirle al niño cómo tiene que hacer las cosas, cómo tiene que pensar. Pero es más curioso el ejercicio de decirles, bueno, ¿cómo ven ustedes ese entorno? ¿Cómo lo describen? Y a partir de eso, ¿qué soluciones pueden proponer? Yo creo que ese es un muy buen primer paso para enseñarlos y acercarlos al tema de contenidos informativos. Créenlo en ustedes. ¿Cómo se relacionan los niños con sus comunidades? Claro, y van a entender desde temprano la responsabilidad de informar. De que cuando decimos algo tenemos que asumir la responsabilidad de lo que decimos. Es interesante ver cómo se relacionan los niños con sus comunidades. Vos has estado en entornos muy diversos de todo el país. Recuerdo la anécdota de la vez que visitaste un pueblo en la frontera, en algún lugar de la Cruz de Guanacaste, que la escuela estaba cerrada y los papás fueron a comprar cosas para que vos contaras tus cuentos en la plaza del pueblo. Correcto. ¿Eso hace una gran diferencia o no? Esa voluntad de la comunidad para que los niños entiendan las bondades de leer y de crear y imaginar. Sin duda. Y trabajar en comunidades rurales yo creo que es de lo más hermoso. O sea, cada una de las comunidades tiene su aspecto positivo, ¿verdad? Y creo que los papás siempre agradecen que hayan iniciativas de este tipo, que lo que busquen es fomentar el tema de un espíritu crítico, de la lectura en sus hijos, ¿verdad? Pero esto que apuntas de esa experiencia en Guanacaste, sin duda que es algo de las anécdotas más gratificantes que tenemos, porque sí, la escuela estaba cerrada, había huelga en ese momento y los padres de familia estaban esperando con sus hijos a que llegaran los de los cuentos. Llegamos y nos ubicamos debajo de uno de los árboles de la plaza y ahí empezamos a contar historias, obviamente con los papás a la par, porque yo no iba a hacer cargo, ni el equipo de nosotros iba a hacer cargo de ninguno de los niños, o sea, tenía que haber la responsabilidad de los padres. Se les invitó y no hubo uno que dijera que no. Entonces, creo que los papás están motivados, están también necesitados de este tipo de estrategias y que deseosos, tal como pasó con esta experiencia, pues compartieron con nosotros, hablamos de la comunidad de ellos, de lo que ellos sienten como sus necesidades, como sus anhelos, y fue una experiencia realmente muy enriquecedora para el proyecto. Alberto, ¿cómo podemos hacer o cómo podría la carretica ayudar para que las familias entiendan la importancia de que los niños lean desde temprano y de que su papel como lectores, el de los adultos, porque los niños aprenden por imitación, es decisivo para desarrollar un hábito lector desde la infancia temprana? Claro, creo que ahí el rol de las redes sociales juega un papel trascendental. Tenemos que motivarlos más y establecer un puente entre la escuela, las organizaciones de sociedad civil como Carretica y las familias. Que los papás vean esta práctica como una necesidad recurrente de abordar, de sentarse con los libros, de sentarse con el celular, de leer cualquier historia y de preguntarle al niño qué piensa sobre esto, qué personajes nuevos podemos crear. Es una lectura crítica. Exactamente. No es solo leer, es conversar más en las familias, que creo que nos está haciendo muchísima, pero muchísima falta conversar más en familia y ver qué es lo que está pasando en el entorno y cómo podemos ponerle cabeza para solucionar los problemas que nos rodean, ¿verdad? ¿Qué has visto cuando conversas con los maestros respecto a estos temas? ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Por qué creen ellos que los niños no lean? La falta de capacitación también es fundamental. En este tema ellos dicen, bueno, necesitamos más herramientas. No hay quizás suficientes libros, no hay suficientes materiales, no hay tiempo para ponerse el tiempo. Entre los planeamientos, la mediación. Y es que a veces somos muy injustos también a la hora de señalar al docente, pero el docente está llenísimo de labores, de rutinas que debe de seguir y no tiene tanto tiempo quizás para innovar. Entonces ahí es donde debe de haber más espacio en las aulas para que organizaciones de sociedad civil se metan y puedan innovar con este tipo de estrategias que fomenten la lectura, que fomenten la creatividad y que hagan que más niños se motiven también a escribir y a leer. Sobre ese espacio para las innovaciones y todo lo que podemos hacer hablaremos en el siguiente bloque. Muchas gracias por seguir con nosotros. Regresamos pronto. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy conversamos con Alberto Barrantes de La Carretica Cuentera sobre la importancia de fomentar la lectura y de democratizar el acceso a la literatura infantil en la infancia costarricense. Y Alberto, acabas de publicar un libro impreso, ¿no? Así es. Pasaste del mundo digital, del lab de La Carretica, que ha sido una manera fabulosa de democratizar el acceso a contenido de calidad, pertinente, que fomenta el razonamiento crítico entre nuestros niños, a un ejemplar que estará pronto disponible en todo el país. Así es. Contanos más sobre esta publicación tan bonita. Bueno, lejos de ponernos a competir entre el formato digital y el formato impreso, decidimos meter al lagarto pocho, que es nuestro personaje principal en La Carretica Cuentera, en las páginas de los libros. Porque siempre se escucha este debate, bueno, es que los niños están usando mucha tablet, mucho celular y poco papel. Bueno, ¿por qué mejor no diseñamos una estrategia desde el papel que combine los dos formatos? Y eso es lo que quisimos hacer con Sueños entre Palabras, que es el primer libro de Carretica Cuentera, y que lo que propone es que los niños se acerquen al mundo del papel, pero también utilizando celulares y tablets. Ya tenemos esta primera herramienta, que es la app, y la app, el libro los invita a utilizar la app y a grabar soluciones, a grabar nuevos personajes, a grabar nuevas voces desde los contenidos móviles, y a tener un acercamiento con el papel a través de un libro que está cargado de ilustraciones, de juegos, o sea, el leer jugando. Esa es la estrategia que venimos con Sueños entre Palabras. Y además logras una interacción entre lo concreto y lo digital, que es algo muy importante de cómo lograr que los niños también entiendan que nos movemos en medio de estas dos corrientes. Alberto, decíamos ahora que es necesario llevar ejemplares o títulos como este a las zonas rurales. ¿Por qué es tan difícil conseguir libros para niños en provincias? Bueno, yo creo que hace falta una política de fomento a la lectura a nivel nacional, y Carretica Cuentera está comprometida con eso desde el día número uno. Desde que nosotros iniciamos, gracias a esta beca del Ministerio de Cultura y Juventud, lo primero que hicimos fue, bueno, es que los talleres no pueden quedarse solo en la gran área metropolitana. Necesitamos salir y llevar esto a Guanacaste, a Punta Arenas, a Limón, que son las provincias que menos acceso a este tipo de recursos tienen. Igual con los libros. Este año el libro empieza acá, con la Feria del Libro, en la gran área metropolitana, pero va un viaje de Sueños entre Palabras, de escuela en escuela, visitando 40 escuelas, de las cuales la mitad van a ser de zonas rurales, regalando el libro para que en las bibliotecas de las escuelas quede este material y que los niños en parejas, en tríos, puedan consultar el libro y puedan crear nuevas historias. Porque no vemos la literatura y la lectura como una práctica únicamente individual. A veces es más rico eso de conversar, de compartir, de ver una imagen y ver qué significado podemos sacarle y que lo que pensemos los dos pueda ser totalmente distinto y aún así es válido. Entonces, eso es lo que queremos hacer con los talleres, es lo que vamos a procurar en cada una de las sesiones que trabajemos fuera de la GAM y acá también las escuelas de San José, Heredia y Cartago y Alajuela también. Y lo que tratamos es eso, o sea, de que la carretica lleve material educativo, lúdico, creativo a las escuelas y que no se quede solo en la gran área metropolitana porque pues es injusto, es injusto, no puede ser. ¿Cómo podemos los ciudadanos comunes y corrientes, que nos gusta la lectura, hacer algo para que los niños de nuestro entorno se aficionen por este maravilloso hábito también? Porque a veces si no tenemos hijos, pues procuramos regalarles libros a nuestros sobrinos o a nuestros ahijados o a los hijos de nuestros amigos, pero ¿cómo podríamos hacer algo más concreto? ¿Dónde ves vos una oportunidad para que la ciudadanía pueda incidir en algo que yo creo que hay consenso y que incluso hay publicaciones científicas que prueban los beneficios del hábito lector? Creo que integrándose también en organizaciones como Carretica Cuentera, nosotros tenemos las puertas abiertas para que profesionales de cualquier disciplina se quieran integrar y que nos acompañen a las aulas, si tienen un ratito entre semana y quieren compartir, tienen esa vocación del gusto por la enseñanza, del gusto porque la niñez aprenda, pues las puertas y las ruedas de la Carretica siempre van a estar dispuestas para que cualquier profesional se integre, de hecho estudiantes que están haciendo su trabajo comunal universitario, pues lo hacen con nosotros, hacen sus horas con nosotros desde diferentes disciplinas, desde educación, relaciones internacionales y creo que es una experiencia muy provechosa tanto para ellos como para Carretica Cuentera. ¿Cómo ves el ecosistema de la literatura infantil en Centroamérica? Y si has pensado que la Carretica puede cruzar la frontera del norte o del sur y llegar a Panamá, Nicaragua y más allá, ¿qué nos espera de esta Carretica? Pues es uno de nuestros sueños, que entre más niños se vean beneficiados por estrategias que de corazón están planeadas para el beneficio de ellas y de ellos, pues sería maravilloso siempre y cuando no descuidemos a las escuelas de nuestro país, ¿verdad? Que siempre que haya una estrategia primero muy sólida a nivel nacional de una Carretica Cuentera cada vez más frecuente en las escuelas. Ahorita estamos en alrededor de 82 a 85 escuelas por curso lectivo. Entonces, queremos igual que no sea solo una visita y que después salimos de las aulas y pese a que hay un seguimiento siempre con el docente a través de las redes sociales, del correo, de seguimiento de actividades que se les proponen que ellos hagan en las aulas y que la mayoría las cumple, ¿verdad? Sí queremos que las prácticas y los talleres de Carretica Cuentera se conviertan en algo más frecuente. Que el niño tenga por lo menos una hora por semana de esto, de lectura compartida. No necesariamente con un taller de la Carretica, pero sí con las estrategias de Carretica Cuentera ya como parte del currículo educativo en Costa Rica. ¿Cómo está el currículo en primaria? ¿Existe algo como una acción específica para fomentar la lectura? Creo que los nuevos programas de español están muy enfocados en eso, en que haya una lectura comentada, en que los niños sean más propositivos, pero no está ocurriendo lamentablemente en la práctica y lo dice el último informe del Estado de la Educación. Justo por lo que decíamos, ¿no? Exactamente. Por la cantidad de tareas que tienen los docentes. La cantidad de tareas o que a veces... O la falta de títulos. Sí, o que el docente no sabe cómo. No tengo las herramientas, porque, bueno, puedes hacer una lectura comentada o una narración cambiando voces, pero si el docente no tiene esa capacidad histriónica para motivar al niño a partir de un texto, pues la respuesta no es cerremos todo y vámonos. Es capacitemos entonces al docente y démosle las herramientas, porque si está en el aula es precisamente para formar de acuerdo a las necesidades que tienen sus estudiantes. Y que sí es una habilidad que se puede trabajar y que se puede desarrollar y que, si se logra bien, puede conectar con los niños y con la emoción es que logramos maravillas. Exacto. Con la emoción es que logramos cambiar la manera en la que aprendemos y cómo nos imaginamos, que es algo que la literatura ha hecho de manera fabulosa. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchos éxitos con esta publicación reciente y con el desarrollo de la carretica. Ojalá que tengamos muchas buenas nuevas de ustedes pronto. Muchísimas gracias, Zezanne. Y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos una vez más en Especiales UCR. Nos vemos en las próximas semanas. ¡Suscríbete al canal!